Han habido 4 o 5 partidos que es más o menos el equipo que yo quiero ver. Así de claro fue el entrenador Luis Antonio Marín sobre el desempeño de su equipo en este clausura. El fin de semana empataron contra el Santos y el miércoles visitan Zapriza. Con los resultados del fin de semana, el Pérez Ledón se ubica décimo en el clausura, con 18 puntos en 18 partidos. Que yo vislumbro que este equipo pueda llegar a ser. Hoy yo creo que tuvimos un volumen de juego muy bueno. Hubieron otros partidos también que tuvimos volúmenes de juego muy buenos. Otros que no. En muchos partidos hemos jugado muy bien, pero hemos perdido por diferentes circunstancias. Hemos sufrido muchísimas expulsiones, que también eso nos ha afectado muchísimo. En la tabla acumulada, los guerreros son octavos, con 37 puntos en 34 partidos. Entonces ya el balance, digamos, que depende de donde usted lo mire. Si lo ves desde la parte de resultados, claramente nos ha faltado. Si lo ves desde la parte futbolística, en muchos partidos hemos sido un equipo que juega bien, pero que nos ha faltado contundencia en las dos áreas. En defensa, principalmente en muchas acciones de balón parado, como la de hoy, que hemos sufrido mucho. Y en ataque, pues tener un poquito más de tranquilidad. Los cuatro encuentros que le quedan al municipal Pérez Ledón son contra Zaprisa, de visita. De local contra Guadalupe, visita al Herediano. Y Sierra en Casa, contra San Carlos.